Los amigos que saben cómo y cuánto te quise Hoy al verme llorar, hoy me dan mil consejos Y hasta a veces me exigen que te debo olvidar Dicen que es peligroso soportar tantas penas Que me voy a enfermar, que es preciso, es urgente Que del alma y la mente yo te debo sacar Dime, cómo voy a olvidarte Si la casa y la calle, todo me habla de ti Dime, en qué tienda me venden Esa fórmula mágica, que te arranque de mí Porque yo ya no puedo detener estas ganas De correr hacia ti Ven y dime, qué hago con esas noches De pasión y ternura que inventamos los dos Dime, qué hago con esas cosas Que andan en mi cabeza Y con todo este amor Que yo ya no puedo El alma y el cerebro Y ven llenos de ti Me haces falta morir Ven y dime, qué hago con esas noches Qué pasión y ternura Qué pasión y ternura que inventamos los dos Dime, qué hago con esas cosas Que andan en mi cabeza Que con todo este amor Que yo ya no puedo El alma y el cerebro Y ven llenos de ti Me haces falta morir ¡Ay! 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 ¡Gracias!